José de Espronceda El estudiante de Salamanca Primera parte Primer audio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Era más de medianoche Antiguas historias cuentan Cuando en sueño y en silencio Lóbrega Envuelta la tierra Los vivos muertos parecen Los muertos La tumba de Han Era la hora en que acaso temerosas voces suenan Informes Y en que se escuchan tácidas Pisadas huecas Y pavorosos fantasmas Entre las densas tinieblas Vagan Y aúllan los perros Amedrentados al verlas En que tal vez la campana De alguna arruinada iglesia Da misteriosos sonidos de maldición Y anatema Que los sábados convoca a las brujas a su fiesta El cielo Estaba sombrío No vislumbraba una estrella Silbaba lúgubre El viento Y allá en el aire Cual negras fantasmas Se dibujaban Las torres De las iglesias Y del gótico castillo Las altísimas almenas Donde canta O reza acaso Temeroso El centinela Todo en fin A medianoche Reposaba Y tumba era De sus dormidos vivientes La antigua ciudad Que riega el Tormes Fecundo río Nombrado De los poetas La famosa Salamanca Insigne en armas y letras Patria de ilustres varones Noble archivo De las ciencias Súbito rumor De espadas Cruje Y un ay Se escuchó Un ay moribundo Un ay Que penetra El corazón Que hasta los tuétanos Hiela Y da Al que lo oyó Temblor Un ay De alguno Que al mundo Pronuncia El último adiós El ruido Cesó Un hombre Pasó Embozado Y el sombrero Recatado A los ojos Se caló Se desliza Y atraviesa Junto al muro De una iglesia Y en la sombra Se perdió Una calle Estrecha y alta La calle Del ataúd Cual si de negro Crespón Lóbrego Eterno Capuz La vistiera Siempre oscura Y de noche Sin más luz Que la lámpara Que alumbra Una imagen De Jesús Atraviesa El embozado La espada En la mano Aún Que lanzó Vivo reflejo Al pasar Frente a la cruz Cual suele La luna Tras lóbrega Nube Con franjas De plata Bordarla Enredor Y luego Si el viento La agita La sube Disuelta A los aires En blanco vapor Así Vaga sombra De luz Y de nieblas Mística Y aérea Dudosa visión Ya brilla O la esconden Las densas Tinieblas Cual dulce Esperanza Cual vana Ilusión La calle Sombría La noche Ya entrada La lámpara Triste Ya pronta A expirar Que a veces Alumbra La imagen Sagrada Y a veces Se esconde La sombra A aumentar El vago Fantasma Que acaso Aparece Y acaso Se acerca Con rápido Pie Y acaso En las sombras Tal vez Desaparece Cual ánima En pena Del hombre Que fue Al más temerario Corazón De acero Recelo Inspirara Pusiera Pavor Al más Maldicente Feroz Bandolero El rezo A los labios Trajera El temor Mas no Al embozado Que a un sangre Su espada Destila El fantasma Terror Infundió Y el arma En la mano Con fuerza Empuñada Osado A su encuentro Despacio Avanzó Segundo Don Juan Tenorio Alma Fiera E insolente Y religioso Y valiente Altanero Y reñidor Siempre El insulto En los ojos En los labios La ironía Nada teme Y todo Fía A su espada Y su valor Corazón Gastado Mofa De la mujer Que corteja Y hoy Despreciándola Deja La que ayer Se le rindió Ni el porvenir Temió nunca Ni recuerda En lo pasado La mujer Que ha abandonado Ni el dinero Que perdió No vio El fantasma Entre sueños Del que mató En desafío Ni turbó Jamás su brío Re celosa Previsión Siempre En lances Y en amores Siempre en báquicas Orgías Mezcla En palabras Impías Un chiste A una maldición En Salamanca Famoso Por su vida Y buen talante Al atrevido estudiante Le señalan Entre mil Fueros Le da Su osadía Le disculpa Su riqueza Su generosa Nobleza Su hermosura Baronil Que su arrogancia Y sus vicios Caballeresca Postura Agilidad Y bravura Ninguno Alcanza A igualar Que hasta En sus crímenes Mismos En su impiedad Y altiveza Pone un sello De grandeza Don Félix De Montemar Mismos Bella y más pura que la azul del cielo, con dulces ojos lánguidos y hermosos, donde acaso el amor brilló entre el velo del pudor que los cubre candorosos, tímida estrella que refleja al suelo rayos de luz brillantes y dudosos, ángel puro de amor, que amor inspira, fue la inocente y desdichada Elvira. Elvira, amor del estudiante un día tierna y feliz, y de su amante ufana, cuando al placer su corazón se abría como el rayo del sol, rosa temprana, del fingido amador que lamentía la miel falaz que de sus labios mana bebe, en su ardiente sed, el pecho ajeno que de oculto en la miel hierve el veneno, que no descansa de su madre en brazos más descuidado el candoroso infante que ella en los falsos lisonjeros lazos que teje astuto el seductor amante. Dulces caricias, zánguidos abrazos, placeres, ¡ay!, que duran un instante, que habrán de ser eternos, imagina, la triste Elvira en ilusión divina. Que el alma virgen que halagó, un encanto con nacarado sueño en su pureza, todo lo juzga verdadero y santo, presta a todo virtud, presta belleza. Del cielo azul al tachonado manto, del sol radiante a la inmortal riqueza, al aire, al campo, a las fragantes flores, ella añade esplendor, vida y colores. Cifró en don Félix, la infeliz doncella toda su dicha, de su amor perdida. Fueron sus ojos a los ojos de ella, astros de gloria, manantial de vida. Cuando sus labios con sus labios sella, cuando su voz escucha embebecida, embriagada del dios que la enamora, Dulce le mira, extática le adora. Cifró en don Félix, la infeliz doncella de vida. Cifró en don Félix